Hola que tal amigos de Crack de Fútbol, el día de hoy les traigo nuevas noticias del fútbol a nivel mundial, así que empecemos de inmediato. Crisis total en Senegal, Sadio Mane estaría fuera del Mundial Qatar 2022 por una lesión. Para el Mundial de Qatar 2022 su ausencia puede ser un golpe tremendo, pero eso se potencia aún más para la selección de Senegal. Al minuto 20 del partido entre Bayern Múnich y el Verden Bremen, Sadio Mane fue lesionado luego de sentir una molestia al disputar un balón con su rival. El Senegalés se fue al suelo y pidió el cambio de forma automática tras ser revisado por el cuerpo médico del Bayern Múnich. En conferencia de prensa, Julian Nagelsmann avisó. Recibió un golpe en la cabeza de la espinilla, ese es un lugar desagradable, se irradia un poco hacia los músculos. Creo que tiene que ir a Rayos X para ver si hay algo ahí, porque se está astillando con facilidad. Pero espero que no esté nada mal. Sin embargo, en el amanecer del miércoles, el equipo sorprendió a todos al oficializar que Sadio Mane está fuera del Mundial. Porque en esa jugada que se vio ante Verden Bremen, se lesionó un tendón en la rodilla derecha y no podrá jugar la Copa del Mundo. Además, el margen de recuperación para Mane es escaso, porque Senegal es una de las primeras selecciones en jugar al estar en el Grupo A y debutar el segundo día del Mundial ante Países Bajos. Una lástima. Tanto en Bayern Múnich como en la selección de Senegal, el hermetismo es absoluto. La lesión de Mane existe, pero el futbolista estaría buscando agotar todas las opciones de recuperación para estar al menos en el segundo partido de Senegal en la fase de grupo. Las próximas horas serán determinantes, pero en Senegal, la crisis emocional es importante, porque Mane es el alma del país. Senegal llega a este Mundial siendo uno de los candidatos a ganar el Grupo A, ya que viene de ganar la Copa Africana de Naciones y eliminando a Egipto en el repechaje para la Copa del Mundo. Vuelve a Aynelú, Johan Julio continuará su carrera en este equipo. El jugador ecuatoriano estuvo en Santos durante esta temporada. Johan Julio tendría muy complicado continuar su carrera en Santos para la temporada 2023, pese a tener contrato hasta mitad de año. El volante ecuatoriano no entra en planes del equipo brasileño y, salvo alguna otra oferta, volvería a la Liga de Quito, donde cuenta con el apoyo de Luis Suba el Día. Este miércoles 9 de noviembre del 2022 se informó que Johan Julio regresará al fútbol ecuatoriano en la próxima temporada. El volante se volverá a poner la camiseta de la Liga de Quito tras un año en Brasil, donde estuvo en Santos. Bien cracks, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video si es que les ha gustado. Nos vemos en una próxima edición con más contenido. Chau chau.